¿Cómo es la poda del tomate? Hoy os voy a explicar cómo es la poda del tomate. El tomate es una planta que para poder obtener una buena cosecha es necesario hacer una buena poda, porque si no se convierte en una mata que lo que hace es que nos da unos frutos muy pequeños. Entonces, bueno, siempre hay mucha duda de cómo hay que podar el tomate y como vais a ver es una cosa muy sencilla. Si os fijáis, tenemos aquí un tronco principal y tenemos unas ramas que salen en los intersicios entre la hoja y el tallo principal. Vemos aquí una, vemos aquí otra, vemos aquí otra, otra ahí. Y entonces lo único que tenemos que hacer es ir eliminando estos chupones, que son los que nos van a quitar energía de la planta, y vamos a ir eliminándolos y dejando el tallo. Eliminarlos siempre de raíz, justo en el intersicio, porque es donde están las hormonas que van a restaurar la cicatriz. Si lo cortamos más alto tenemos más riesgo de que nos entre el mildew. Y yo siempre lo hago a mano, para evitar contaminación de unas plantas a otras. Luego es importante el dejar un número determinado de piños de flor. Yo suelo bajar 5, máximo 7. Entonces a medida que vaya creciendo, cuando lleguemos a 5 o 7, según queramos, pues lo que hay que hacer es despuntarlo. Y luego también eliminar las hojas que hay hasta el primer grupo de tomates. Para que toda la fuerza llegue a ellos. Esto vamos a esperar un poquito todavía porque son muy jóvenes. Y con eso conseguiréis unos tomates muy, muy, muy ricos. Bueno, aquí podéis ver un poco el resultado de lo que os he explicado antes. Este ya es una planta mayor, ya tiene pequeños tomates, tiene ya uno, dos, tres, está el cuarto piño y toda la semana pues aquí repasando. Que vemos aquí que tenemos un chupón, fuera. Que vemos que tenemos alguna rama dañada, la eliminamos. Y lo vamos entutorando. Dentro de poco pues a este ya le vamos a eliminar la pica. Y así veis que tengo unos tomates pues que van muy bien. ¿Veis? Aquí hay otro que tiene un chupón, pues lo eliminamos. Ya no lo dejo crecer, ya no está cogiendo energía. Así que, resumiendo. El tomate hay que podarlo con cierta frecuencia, no dejar que los chupones se apoderen de él. Y es dejar un tallo principal y eliminar todos los chupones que salen entre el intersicio de las hojas y el tallo principal. Una vez que hemos conseguido eso y una vez que crezcan, vamos a dejar un número determinado de piños de tomate. Que yo en mi caso nunca excede de 7, aunque por lo general solamente dejo 5 para tener un producto pues de un buen tamaño y de una calidad pues muy buena. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, voy a volver a repetiros una vez más cómo se podan los tomates. Entonces, como ya os he dicho antes, dejamos un tronco común y buscamos entre los intersicios del tronco principal con las hojas estos chupones que van saliendo. Este, este, este y este. Y los eliminamos lo más cercano posible al borde. Porque las plantas tienen unas hormonas justo ahí en la intersección. Que son las que hacen que luego cicatrice. Por eso es importante hacerlo así. Y también os digo que lo hago a mano para procurar evitar la mínima contaminación. Porque por estas cicatrices es por donde nos puede entrar el mildeo. Y ya está. Un tronco común. Eliminamos los chupones. Y cuando tengamos 5, 6 o 7 piños de tomates, cortamos la pica. Y con eso vamos a tener los tomates de primera. Seguro, seguro, seguro. ¿Ves qué hermosos tomates tengo yo aquí?